Padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa le exigieron a la Suprema Corte que se pronuncie a favor de la creación de una comisión de la verdad que investigue su caso tal como lo ha ordenado un tribunal de Tamaulipas. Los padres de los normalistas les pidieron a los ministros que no se dejen presionar por el gobierno federal que ha interpuesto recursos en contra de ese fallo que los obligaría a crear una comisión de la verdad. También le enviaron un mensaje a Andrés Manuel López Obrador, le pidieron que reabra la investigación que hizo el año pasado el grupo de expertos independientes. Por ahí sabemos también que la ministra Olga Cordero y el señor Encinas por parte de nuestro futuro presidente Manuel López Obrador los nombró precisamente en esta comisión para llevar el caso de nosotros y queremos que lo más pronto que sea posible se reúna con nuestros abogados para que se pinte una nueva ruta de trabajo y podamos continuar buscando la verdad. Corrijo el trabajo que hizo el grupo de expertos independientes de esta comisión interdisciplinaria no fue el año pasado, fue hace dos años, fue en el 2016. Gracias. 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 Gracias.